Volvimos, volvimos, Salmonu! Son las 4 de la tarde, me levanté a las 12 y media, comí con Rochi, pero no dormí nada y seguí durmiendo, me levanté ahora, cafecito frío en mano y sabe que no? Apoyo acá un poquito el celo mientras me tomo un cafecito para contarles solamente, ya viendo esto ustedes ya saben todo, pero bueno, Steve recibió la pésima noticia de que hoy no juega Craneviter, yo la verdad creía que era una pieza fundamental, yo iba a decirles cuando terminaba Mercado de Pases cuál era mi once, dentro de él iba a variar Craneviter con Rodrigo Villadera, que para mí es un jugador que ya debería estar en River y voy a hablar también a futuro del Mercado de Pases de River, de la pretemporada de River, va a haber un video específico para eso, así que suscríbanse y dejen un like en el video. Pero bueno, nada muchachos, era de esperarse, era de esperarse la lesión muscular de Craneviter, post pretemporada, las pretemporadas son físicas, son muy, muy difíciles, de mucho trabajo, doble turno y demás, y un jugador que tiene 12 tornillos en un tobillo, que viene de una lesión del año pasado importante, que es la retura del tobillo, y era lógico, era lógico que el cuerpo no le iba a dar, a mí me estaba sorprendiendo bastante que estaba llegando bien para la fecha, y bueno, la verdad que la vi, la vi, la vi venir, era algo lógico que se esperaba. Ahora, si yo, un simple, a ver, muchos me conocen como tiktoker, muchos me conocen como youtuber, muchos me conocen como streamer, creador de contenido, se da cuenta de que hay mucho jugador que está ahí entre algodones, yo creo que en el cuerpo técnico se deben haber dado cuenta, por eso fueron por Villagra, los dirigentes se deberían haber dado cuenta, pero es tarde, todo tarde, Villagra es tarde, Redondo deberían haber apresurado un poquito más, obviamente no está. En su momento yo hablé de Franco Romero, un jugador del ascenso de Independiente de Redavia, que quedó libre porque habló con Poncio, dio su palabra para venir a River, y quedó libre a propósito, eso nadie lo dice, se los digo yo, y por eso le digo, ese jugador ahora está en defensa de justicia y lo va a romper, es un 5 muy bueno, y bueno, igualmente está bien, entiendo a River que no lo quieran traer, pero hoy vaya de la cancha, a ver, un River que realmente hay 13 jugadores, más o menos, de experiencia y demás para jugar, después todo pibes, todo pibes, a mí me encanta jugar con pibes, de verdad, me encanta, pero primero fecha, tenemos un año por completo, no podés depender las primeras fechas de los pibes, vos tenés que poner experiencia primero, ir soltando a los pibes con confianza, y bueno, van a terminar siendo titulares, porque lo sabemos todos que las condiciones están, Mastantonos Crack, Echeverry es crack, y va a tapar muchas bocas porque lo putean, porque se basta, y es entendible, está todo bien, lo va a demostrar, Roberto es crack, Subiabre es una bestia de comunal, entonces, todos sabemos que esos pibes van a jugar, lo van a demostrar, y van a ganar su impuesto, ahora, hoy en día, tenés que ser un poquito cauteloso, hoy va a jugar Aliendro con Fonseca, los que vimos a Fonseca jugar, no sé si está para ir de arranque realmente, yo ojalá que hoy juegue Toto Leiva, un pibe del club también, deposito mi confianza en él, Fonseca está para jugar, pero minutos, no sé si un partido completo, pero bueno gente, vamos a la cancha, dejemos de preocuparnos, vamos. Bueno, día de cancha, mucho calor, hoy, shortcito, la verdad, estoy para que me ponga 5 o 15 minutos, Micho, de una. Somos polos hoy. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que estaba para jugar 20 minutos, no puedo ver, y después, uh, y ahora, y después los 100 chicos de los comedores 4-2 2-0 2-0 2-0 Los pide River, lo ganan fácil 2-0 Los pide River, lo ganan fácil Los pide River, lo ganan fácil 2-0 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Borjita! ¡Vamos! Primer tiempo 1-0 de River ¡Vamo a ver el segundo! análisis, análisis del partido por donde arrancar vamos a arrancar que felicito a Roberto a Mastantuono, a Fonseca que pudieron hacer su debut oficial con la camiseta de River este, nada me pone muy contento por ellos, nada más que decir nada más, de lo bueno nada más uno por uno, yo creo que vamos por líneas el arquero bueno, bien sólido, tranquilo, después de la línea defensiva, yo la línea defensiva la vi bien hoy boludo, yo vi mucho hincha puteando al Zodíaz, mucho hincha puteando a Herrera pero que esperamos boludo, no tenemos otra cosa, no tenemos otra cosa bien, 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 para mi cumplieron, le diría hasta 7 puntos ambos, ahora, después de los dos centrales, tenemos dos centrales que son 9 puntos, ahora el resto del equipo, ese es el problema, se sabía, apenas se dio la charla entre dirigentes y Enzo Nicolás Pérez cuando Enzo te dijo, Jorge Brito Patanian, Francesco, mi querido Leo Poncio, yo la temporada que viene no continúo apenas les informó eso el capitán de River Enzo Nicolás Pérez, los dirigentes deberían, deberían haber hecho che, busquemos un 5 de jerarquía y lo traemos antes de la pretemporada porque ya hoy es tarde, ya hoy River perdió dos puntos de los tres posibles hoy River ganó un punto o perdió dos puntos, hoy era un partido para ganar, hoy era un partido fácil con un mediocampo, que hay un muchacho que llama Fonseca, que no lo voy a desmerecer porque para mi tampoco fue un mal partido pero no fue buen partido me animaría a decir que fue regular el partido, ¿por qué? porque tuvo errores que pudieron haber sido goles de Argentinos Juniors y después todas las situaciones que les pasó por al lado a el muchacho Fonseca, como que no rompía línea, no me tiraba un pase para adelante y yo ahí lo quiero atajar un poquito a Fonseca y decirles a ustedes no fue horriendo el partido de Fonseca, ¿por qué? Primero y principal se sabía que no tenía que jugar primero y principal, arranquemos por ahí que Fonseca no debería estar jugando a titular, es un problema de la dirigencia, no es un problema del cuerpo técnico, yo lo que dije ayer, cuando me enteré que se le había lesionado a Graniviter, dije, bueno, armemos una línea de 5, ponemos a Héctor Day Martínez González Pires, Pablo Díaz y tenés ahí, sí, a Herrera y a Enzo Díaz, bueno, te abrís el abanico porque tenés centrales que más o menos sabés que están bien y el miocampo es una poronga bueno, Aliendro, Nacho Fernández sin ser tanto de marca, bueno tenés un año de 5 atrás, te confiás un poquito más, ¿entendés a lo que voy? Bueno, pero bueno se confió con Fonseca, no está mal, se confió y le quiso dar minutos para que él se se libere, sabemos que Graniviter tiene un desgarro, creo así que el miércoles River va a jugar con Fonseca de vuelta salvo que mañana llegue Villagra y te lo pido por el amor de Jesucristo que llegue, y lo digo enojado porque ya está tarde, ya está, ya está tarde, ya está tarde, ya debería estar concentrando muchachos, ya debería estar concentrando, entonces, dicho esto River no necesita fichar a Villagra, River necesita traerlo a Villagra mañana y necesita traer otro más, no nos podemos conformar con uno, porque es Fonseca o Aliendro, y está mal, está mal está mal, River después con un Nacho Fernández que a mi entender jugó un buen partido imagínense que fue malo, para mí fue malo el partido de Nacho Fernández, pero si haces un balance general, se destacó por sobre el resto, y realmente no fue una gran locura Nacho Fernández, no fue un gran partido de Nacho, y vuelvo a todo esto, antes de seguir y continuar hablando del partido de River, también quiero decirles que es el primer partido oficial del año, el primer partido post pretemporada, el primer partido después de la pretemporada más poronga del año, del mundo de la década, de lo que sea de la historia de River, porque se te lesionaron todos, porque River no trajo nada entonces, hay mucho, hay mucho viribiri dando vuelta, y quizás el jugador está entre nervioso está fatigado hay un clima medio tenso, el terreno del juego estaba también destruido muchachos, pero es lógico también, hubo, cantó Taylor Swift, y fueron las Swifties boludo, sin desmerecer las Swifties pero bueno, estamos todos de acuerdo que la cancha estaba en la estaba desatroce, y quizás eso tampoco ayudó mucho, después hay que armar un equipo que juegue para el 9, que es Miguel Ángel Borja, y para Ezequiel Barco, que yo creo que el técnico ya entendió que River tiene que jugar para estos dos, ¿a qué voy? Borja hoy no salió, esto implica que, saben que si tiene una pelota de gol, va a ser gol y después el caso Barco, fíjense que hoy Nacho Fernández jugó de interno, y fíjense que también Aliendro jugó de interno y ahí flotó Barco, adelante ahora, hay que darle la pelota a nuestro 21, a nuestro enganche, a nuestro enlace, porque van a ocurrir cosas realmente muy buenas cuando la pelota le pase por el 21 ahora, para continuar, para continuar qué mal presente de Facundo Colidio jugando de doble 9, qué mal presente de Facundo Colidio, jugando de espaldas, tratando de darse vuelta yo, ¿saben por qué no lo mato? porque sé que tiene condiciones para jugar yo lo pude ver, yo lo pude disfrutar a Colidio en Tigre lo vi muy bien en principio de River lo vi muy bien pero ¿de qué lo ponés? ¿de qué lo ponés? hoy me puse a evaluar ¿de qué lo pondría yo a Colidio? no sé de qué ponerlo no sé de qué ponerlo a Facundo Colidio entonces, claramente es lo veo en un muy mal nivel errando pases fáciles no se encuentra con sus compañeros no hay nada bueno no hay nada bueno cerca de Colidio porque al menos a mí no me gusta cuando juega tirado a la izquierda no lo veo como un extremo izquierdo con una gambeta increíble para ganar el 1 contra 1 prefiero a Ian Subiabra haciendo eso no rebota bien de espalda de frente erra pases fáciles a sus compañeros entonces, no sé muchachos no sé de qué ponerlo no sé de qué ponerlo yo en su momento propuse que River juegue 4-2-3-1 y que él juegue de falso 9 que flote que ataque las bandas y que no esté fijado y clavado de 9 y así como le digo que es el primer partido del año se puede exigir se puede decir de todo también hay que entender que para mí este año hay que arrancar con un borrón y cuenta nueva entiendo el contexto de todo pero voy con el caso de Herrera no salgamos a matarlo a Herrera tratemos de como hinchas darle confianza ¿por qué? es el único 4 muchachos es el único 4 y yo no veo que vengan el lateral derecho va, no sé puede llegar a venir Santana pero tratemos tratemos de estar en una sintonía al menos de sostenerlo hasta que llegue Santana y de no exigirle tanto y no sé no sé qué más decirles en ese caso igual igual para mí está en un buen nivel está jugando bien el tema es que no es no es la gran cosa para mí está jugando 8 puntos está jugando 8 puntos dicen que Santana está muy cerca pero bueno para mí mejor Herrera bueno siguiendo un poquito con el tema del partido vi un River incómodo en todo sentido en todo sentido jugando mal hacia los costados jugando mal hacia delante jugando mal de espalda el único que destacó para mí fue ese que el barco Aliendro tuvo cositas que es para pararse y aplaudir Mastantuono entró bien y hablando del tema Mastantuono que entró Mastantuono por encima de Roberto por encima de Subiabre quiero hablar de ese tema yo banco a Mastantuono lo banco pero para mí tendría que haber entrado Roberto doble 9 si sacás a Colidio ponés Roberto porque Mastantuono lo tiró por derecha ponéle a Roberto de doble 9 está sacando a Colidio ponéle a Roberto de doble 9 aprovechá y jugá ese doble 9 aprovechá hacelo antes el cambio estuvo mal para mí ahí estuvo desacertado yo banco a Mastantuono ahora el primer cambio fue el primer cambio fue está bien que no hay cambios pero yo hubiese optado por Roberto por Colidio yo hubiese optado por Subiabre por Nacho Fernández y si hay que sacar alguno hubiese optado por sacar a Borja y ahí sí poner a Mastantuono y jugar con Subiabre Roberto Mastantuono en ese lo que sea pero realmente como que siento que hubiese optado yo yo hubiese optado por Subiabre como primer cambio es muy desequilibrante boludo muy desequilibrante y para atajar de vuelta porque quizás hay gente que se está metiendo ahora con el tema de River más allá de que fue muy pobre de Fonseca River entre líneas no se desmarca no se mueve no se ofrece y lo que pasa también es que no le tienen fe a Colidio los propios compañeros no le tienen fe a Colidio no le dan la pelota porque saben que está errático entonces yo creo que hoy me pongo de 5 en River y puedo ser muy parecido a Fonseca porque tiene que ser mucha jerarquía para ser el 5 de River hoy ponés a Villagra y te va a mover hilos te va a hacer jugar pero ponés a cualquier otro de 5 y va a jugar mal lo digo siempre Enzo Pérez sufrió jugando solo de 5 vas a sufrir más Fonseca y te vas a dar cuenta mucho más que va a estar mal Graneviter hubiese sufrido lo mismo fíjense que en un momento de partido River jugó 4-2-3-1 porque se notaba la incomodidad del River con un único 5 esa es mi visión a ver no te pongo a Liendro solo ni en pedo no te pongo a Fonseca solo ni en pedo banco esta idea de el doble interno uno un poquito más ágil y el otro más box to box me gusta a mi eso ahora siento que Liendro no se desmarcaba hacia adelante Nacho Fernández no se desmarcaba hacia adelante Marco se ofrecía poco Colidio no se la daban porque estaba errático entonces el único posible era jugar hacia atrás Fonseca de esos creo que salió a hablar de Michele y dijo algo del porcentaje de pases que metió Nicolás Fonseca creo yo creo yo que si calculas ese 80 pases 70 hizo bien yo te digo 60 fueron hacia atrás y te lo te lo juro por Dios eso es porque atrás tenés el pase fácil y adelante no se te mueve ninguno y además de esto hubo una hubo una que Borja hace tomás Fonseca el hijo de puta de Fonseca ¿a dónde la sacás? pelotudo ¿a dónde la sacás? ¿a dónde la sacás? ¿qué hizo? se iba a barco por izquierda era pechito y cortá fiambre pibe te lo dice Marco Gilles siempre Fonseca pechito cortala ya al cajón a la izquierda donde está picando barco querido amigo de primera metió esta ¿qué haces? y lo veo a Borja después que lo mire y hace no Borja es un tipazo amigo Borja es un tipazo yo estoy al lado de Fonseca y tira ese tiro al aire amigo bajó bajó un zeppelin Fonseca no sé qué hizo boludo tratan como el culo la pelota amigo le dan la pelota herrera la trata mal le dan la pelota a Fonseca la trata mal y después tenés a Hernán López Muñoz jugando en Godoy Cruz tirando caño metiendo goles se divierte boludo y nosotros nos queremos morir boludo nos queremos morir boludo nos queremos morir estaba cruzando las aerolíneas argentinas y Fonseca bajó un avión posta desde creo que desde que tengo uso de razón jamás vi la pelota tan cerca boludo yo voy a la Belgrano desde que soy chico nunca vi la pelota pasar por arriba del estadio y volver boludo what the fuck dije que hizo Fonseca amigo tenía tiempo para bajarla no sé boludo la tiro a la mierda boludo pero bueno no fue un mal partido defensivamente Fonseca muy bien pim 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 estuvo atento y bueno después bueno es lo que le estoy diciendo solo no va a hacer nada solo no va a hacer nada de verdad lo digo solo no va a hacer nada yo siento esto Fonseca puede demostrar ahora no es para que le des la camiseta de River y que sea titular yo prefería hoy Aliendro Leiva Nacho Fernández yo prefería un pibe de club antes de Fonseca ¿por qué? porque Leiva sabe cuánto pesa la camiseta Leiva demuestra que tiene huevos y Leiva demuestra que tiene ganas de demostrar Fonseca le falta una pretemporada entera con otra más le falta Fonseca defensivamente estuvo bastante ordenado y demás pero bueno no sé no sé acá leo mucho Peña Biafore muchachos ¿saben lo que pasa con el muchacho Peña Biafore? es una bestia pero no está físicamente no está preparado para jugar en River con la exigencia que demanda River el entrenamiento que demanda River entonces no sé no sé defensivamente bien era un cono para mí para mí jugó bien boludo mirá Luis Noguera mirá lo que te digo a Enzo Pérez lo puteaban todas las fechas para mí no para mí no a Leiva le dio un tirón entrando en calor Facu oh Dios estamos meados muchachos hay que hacer algo nada pero ¿qué? no empató River están todos lesionados el hijo de Remil puta de Facu y Leiva traigan ya Ronald López Muñoz este soy yo chat ustedes dicen que soy yo me reasusté cuando Barco se lesionó ¿sabés que al lado mío? vieron cuando de Barco se cae se traba y se cae los de al lado mío que no sé quiénes eran no no si es son los ligamentos no no mis amigos no se rompió los ligamentos no muchachos les digo no se lesionó quédense tranquilos se fue desmoronando y actuó un poco la lesión porque encaró mal se los digo desde ya Facu se rompió los ligamentos Facu no no River está meado muchachos les estoy diciendo lo acabo de ver se cayó frenó no se le clavó la rodilla no no fue una lesión Facu no sabés nada se rompió la lesión pará boludo pará enfermito de la cabeza no se lesionó después lo ves a Barco saliendo así estoy para entrar y de vuelta pará enfermito parecía que te habías muerto boludo hubo de la nada un movimiento símico en el monumental que todos se tiraron de la cancha porque se querían morir otro lesionado más y vos salís como si nada pará enfermito disimulame como está lesionado porque si no me muero boludo